No, al otro lado. No, al otro, Josema. Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatori y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan. Un día más. Continuamos donde lo dejamos. En el anterior episodio vimos la utilidad de la señora Pastelera. Y hoy vamos a hacer el episodio que dijimos... Panadera, panadera. Es verdad, panadera, panadera, panadera. Y vamos a hacer hoy el episodio de teletransportación en el cual Landry nos va a ir teletransportando a Josema y a mí a diferentes ubicaciones. Y Josema y yo pues miraremos lo que hay. ¿Vale? ¿Listo, Josema? Venga. ¿Cómo me quitaba los puntos estos de muerto? J y control más B. Pero no te preocupes, se morirás muchas veces. Es verdad. Venga. Y hay que decir la frase, ¿eh? Siempre que diga la frase. Landry... ¿Pero vosotros? ¿De hecho? ¿Qué leches? Una pregunta, una pregunta. No, 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 no. ¿Se pego al mismo sitio? Sí, 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 a los dos al mismo sitio. Vale. O sea, además, a la vez. Y luego ya nos moveremos nosotros una para otro. ¿Qué leches? Vamos a hacer... Vamos a dormir y vamos a hacer una plataforma de teletransportación. O sea... Esto tiene que ser friki como es solo. Hay que hacer una... Pero bueno... ¡J, gracias! A la vez está complicado, pero lo intentaré. Hacer lo más rápido posible. No, pero no puedes hacerlo en la misma... En la misma... En el mismo comando puedes hacerlo. Tp... Tp Leviator... No, espera, yo lo quito. Tp Leviator Minero 77. Que esa es mi cama. O sea, Tp Leviator Minero 77 y ponen las mismas coordenadas. Y nos teletransporta a los dos. Vale, lo probaré. Vale. Vamos a hacer la plataforma de teletransportación. Que va a ser aquí. Y la voy a hacer yo. Espérate, que quiero ver la mierda de plataforma. A ver, ¿dónde la vais a hacer? Aquí, donde estábamos. ¿No estás siendo realista? ¿Y el panel de control? El panel de control es Ana. Lo tengo que poner ella. Hace un panel de control así, rápido, impropisado. Un palo y una mesa, yo qué sé. Cualquier cosa. Muy bien. Joder, tengo un panel de control. Palo y mesa. Bravo. Lo que sea. Vamos a despedir al constructor que tenemos y te vamos a contratar a ti. Lo sé. ¿Este es el panel? Sí, este es el panel. Espera, 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 espera. No. Se hace desde aquí. Tienes que hacerlo desde aquí, Ana. Vale. Tú te pones aquí. ¿Por qué? Por empezar los huevos. ¿Cómo lo ves? Tú te pones aquí y lo haces aquí. ¿Vale? Vale. Este es tu panel. Me gusta más este panel. ¿Vale? ¿Listos? Vale. Landry, teletransportanos. Muy bien. Vamos a ello. Ya verás tú dónde acabamos. No, pero tiene que ser que cuando lo diga le das. O sea, lo preparas. Vale, espera. Sí, ya lo he preparado. Lo que has dicho, no deja. Lo de los dos a la vez, digo. ¿Ah, no? No. Vale, vale, vale. No, 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 no. Pero yo hago. Escucha. Yo hago. TP. Minero 77. Leviator. Entonces tú le das y yo le doy. ¿Vale? Muévete un poquito a la derecha, Josema. Vale, ¿listos? Vale. Landry, teletransportanos. ¡Ay! Deja ahí. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has sido? Que hay agua. Y una montaña. Hay mucha agua. Hay mucha agua y una montaña. Oye, pero mola el sitio. Estamos a bastante lejos de casa. Como mola la isla, ¿no? ¿Qué isla? Aquella. Eso de ahí. Esto, esto. Eso es una isla pico. El peñasco ese. Sí, el peñasco. Voy a poner un waypoint en el peñasco. Los sitios que vemos que son guays, ponemos un waypoint y algún día haremos algo. Es el piñal de fac. No, espérate. Bautízalo como Gibraltar. ¿Cómo lo bautizo? Con un cartel. Gibraltar. No tengo carteles. No. Catalonia. ¿Qué dices de Gibraltar? Si esto no es ni un estrecho ni nada. Estamos a 800 metros de casa. Ana, prepara. Mientras tanto, tú vas preparando el transporte a casa. Ah, vale. La vuelta a casa. Ya la voy. ¿Qué tonto es? ¿Por qué te suicidas? No me he suicidado, coño. Me he caído. Ana, vuelve a teletransportarse. Bueno, que le eches. Ya está. Vuelve a tus cosas. Si yo te voy a tardar un poco. Ve a buscar tus cosas. Yo voy a poner aquí. Control-V. Nuevo. Y lo voy a llamar. El peñón. Vale. Ana, mientras no estamos teletransportándonos, puedes hacer cosas. En plan, no sé. Dale materiales al chico ese. Es que si no te vas a aburrir un poco. Perfecto. Dale materiales. ¿Podrías cerrar la ventana? Es que desde aquí escucho a todo QART. Sí. Si gritas por la ventana, te oyes a ti mismo, ¿no? Fácilmente. ¿Te imaginas escuchar? ¡De puta! Se silencia el micro y se oye eso. ¿Por dónde te has caído? Vale. La configuradora. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No! No, ¿qué? Ah, vale. Pensaba que ibas a... Pensaba que querías tirarme. Oye, pues como mola este lugar, ¿no? Este es bonito. Por cierto, no podemos volver a casa porque Ana se ha marchado. Se ha marchado. O sea que vamos a investigar esa gruta. He vuelto. Ah, ya he vuelto. Vale. ¡Landrin! Vuelta a casa, por favor. ¿Vuelta a casa? Sí. Vale. A mí, a mí. Solo a mí y yo traigo a Josema. Vuelta a casa en tres. Dos. ¡Ah! Me he metido bajo tierra. Ah, no. Ah, pero esto está mal. Vale. Escúchame. Ponte aquí. Guarda un comando con las coordenadas de teletransportados aquí. Y entonces le das siempre a ese. Porque tenemos que teletransportarnos a... Tenemos que teletransportarnos en la... En el panel desde... O sea... En la cabina de teletransportación estando tú en el panel. El lore tiene que ser profundo. Así me gusta. Perseguido. Vale. Pues bueno. Elige nuevas coordenadas y nos vamos. No me pagan lo suficiente. Vale. Vamos a poner coordenadas muy random. Envíalo primero a él. Espérate unos segundos a ver si se muere. Y luego ya si eso me envía salto. Vale. No, no, no. Yo te voy a teletransportar a ti. Pase lo que pase, eh, Josema. Esperando. Vale. Landrin. Teletransportanos. Otra vez al agua. Otra vez al agua. ¡Wow! Pero esta vez es en mitad del agua. Mitad completa. La casa está por allí. Y el peñón está a 200 metros. Nos han metido a 200 metros del peñón. En mitad del mar. Literalmente. Mitad del mar. Uno para teletransportarse, por favor. Por favor, teletransportanos. ¿A dónde? ¿A casa? Sí, por favor. Muy bien. Uy. Molaría que hubieran tiburones. Porque esto estaría lleno. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Hay tiburones. ¡Uy! Atravesé la tierra. Oye, por favor. Ah, ahora. Sí, os voy a poner uno un poco más arriba para que no pasen estas cosas. Sí, sí, por favor. Ah, es verdad. Tengo que beber a Josema. ¡Uy! Se me había olvidado. Ya está. Ya está guardado. Venga, Josema. Una vez más. Venga. ¡Ánimo! ¿Otro random? Sí, otro random. Otro random. Vale. Esta vez un poco más lejos. Intenta que la X sea un poco más grande. Más lejos, vale. Y también recuerda que puedes meter números negativos. A ver, tampoco te pases que no queremos cargar todo el mapa, ¿sabes? Vale. ¡Au! Eh, vale. Pero no he dicho la orden. Ah, es cierto. ¡Uh! Oye, cómo mola la llanura. Es una llanura. Es una llanura en mitad de... Uy, no puedo comer pan. Creo que ha explotado el mundo. ¿Ana? Dime. Ah, vale, nada. Josema, que no responde. Si te digo dónde... O sea... ¿Dónde estamos, tío? En una llanura. ¿Has visto qué bonito? Ya, pero... Que no me aparece ni en el mapa. No, en el mapa a mí sí. ¿Has visto qué bonito? En el mapa a mí no. ¿Has visto qué bonito es el sitio? Esta llanura. Es una cuenca. No has puesto en mitad de una llanura. Vamos a cambiar el puesto de la casa, va. Hay montañas a los lados. No, pero lo que podríamos hacer es... En plan... ¡Oh! Mira esto, Josema. Mira. Ven, ven, ven. Mira por aquí, mira por aquí. Mola. No me hubiera caído listo. Ah, pues sí. ¡Ah! Madre mía. Estoy a medio corazón. He sobrevivido. ¿Vuelta a casa? Sí, vuelta a casa. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Quietos! ¡Que hay oro rosa! ¡Me puedo casar! ¡Mierda! Tenemos oro rosa de sobra. ¿Ah, sí? ¡Sí! Es que yo quiero pedir... Yo quiero curar a Dominica de una vez y poder, yo qué sé, casarme. Pero que nos tiene que enseñar Cell a hacerlo. ¿Va, Josema, en la plataforma? Hay que seguir encontrando lugares. Ana, mete ahora números negativos. Estoy en ello. Pero la Z no, por favor. Digo, la I. No, no, la I no. La I no. Va, luego tienes que probar a meternos una I un poco bajita. A ver si aparecemos bajo tierra o en mitad de... Si aparecemos bajo tierra te voy a gritar, ¡aportar, aportar, aportar! Vale. Y si no, pues... Mira, Josema, a la plataforma. Esperando petición. Josema, a la plataforma. ¡Landrin! ¡Teletransportanos! No, espera. ¡Au! Este es otro lugar bastante normalito. No hay nada. De hecho, estamos relativamente cerca. A ver... El peñón. Casa. Esta parte me suena. Es bastante genérica. Pues sí, es negativo, negativo, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, pero que por aquí habíamos ido. Mira, aquí está el... Ah, este es el... Vale, vale, vale. Sí, habíamos ido. Aquí está el... Aquí está el pantano que cruzamos. Para ir al pueblo. Por ahí están los pueblos aquellos, ¿te acuerdas? Le va a prender fuego. ¡Josema! Nada. ¿Qué te han hecho los osos? Al menos darles una muerte digna. ¿Es lo que estoy haciendo? Sí, ardiéndolo. Bueno. ¡A casa! Ya sabemos que hay un sitio donde no habrá bosque. Os lo puedo asegurar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Si puede ser un poquito más arriba es que me clavas en el suelo. Es que a mí me... No, te mando en el 72. Ah, pues no sé. Será porque el tiempo que tarda en caer no estoy realmente existiendo. Puede ser. ¿Quién está comiendo? No, Lucy. ¿Igual era un bicho? Yo no. Sería un grillo. Venga, a dormir y luego creo que dos teletransportaciones más y ya. Vale. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No me acuerdo de la canción ahora mismo. Ah... Es mi puta cama. Ay, pesado eso. Muy bien. Vale. Dos teletransportaciones más. Una completísimamente random y una en las alturas. Y nos tenemos... Vale. Y tenemos que caernos y ver si a lo mejor con un poco de suerte habrá agua. Pero cuando digo alturas quiero decir... Alturas. ¿Cuál era el límite de altura de Minecraft? No sé, si 200 o algo. Dame un poco de comida, Josema. ¿Comida? ¿Habrá hambre? Sí. Acércate. Comida. Toma, cómeme toda la rata. Me hace una rata cruda, tío. ¿Quieres más? Que si lo calientas se hace una hamburguesa de rata. Vale. ¿No lo sabías? No, no, no. Vamos a teletransportarnos. No me dejas a mí jugar. Pues a la vena aquí, coño. Calla. Una random, ¿eh? Va, una random. Venga, va. No, espera. A mí no. No, solo a mí. Random, pero lejos, ¿eh? Sí, sí. Venga. Es que... ¿Por qué no hay PvP? ¡Landrin! ¡Peletransportanos! Toda la cara aquí. ¡Ahí va! Me has metido bajo tierra. ¿Y yo? En el 0-40-0. A mí no, entonces... ¿Cómo que no? Joder. ¿Josema? ¿Qué? ¿Me quieres comer la trucha? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver... Vamos a ver dónde salimos. Es que no tengo pico, tío. Un minero sin pico. Qué vergüenza. Pues toma, cúrate uno. Bien. O sea, es que me dan los materiales hasta para hacerme un puto... Exacto. Tienes todo lo necesario para hacerte un pico. ¡Ah! Grava. Ni cago en su puta madre. Tienes todo lo necesario para hacerte un pico. Pero depende de ti. Cago en la grava. Sí, Vicinia. No me inventas tanto. Muy bien. Hot Topic. Enhorabuena, Josema. No habías calentado nada en tu vida. Nos has metido en el... Espera, espera, espera. Nos has metido en el... Ah, bueno. El I-44. Bueno, no es tan bajito. Podemos salir. Está haciéndose el pico, ¿en serio? Bueno, cabrón. No me hagas una mierda. Mola, porque el mío se va a romper. Entonces Josema ya va a poder ayudarme. Ahora es cuando dices, casa, y no le sirve de nada. No me des ideas. No, pero... No, no sé si puedo subir. ¿Por qué? No, espera. No, no puedo ser tan sumamente gilipollas. ¿Qué has hecho? Es que si te lo digo te vas a reír mucho. Dilo, dilo. No, no, por favor. Maravillanos. ¿Qué has hecho? Se me ha ido la mano y he... He hecho esto. ¿Qué ha pasado? Dámela, por favor. ¡Oh, sí! Un nuevo objeto para mi... Para mi merchandising. ¡Joder, tío! ¡Landrin! ¡Teletransportanos! ¡No, espérate! ¡Me cago en Dios! Mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. ¡Mira, mira, mira! Se le ha ido la mano, vale. He hecho una cifra ya. ¿Me puedes dar uno de hierro, por favor? A ti te voy a dar. Pues si no tengo hierro, toma. Va, ve a hacerte un pico y nos vamos. He hecho yo también he ido. A eso voy, pero es que no me dejas. La última... Nos falta la última teletransportación. ¡Joder! ¡Qué hostia se va a llevar! La última va a ser... ¡Alta! De altura. Y luego... Y el siguiente episodio vamos a la mina porque no tenemos hierro. Vale. O sea... No, en el siguiente episodio nos vamos al Nether que, por cierto, ya está el portal. ¡Ah! ¿Y lo dices ahora? No, pero qué triste. No tenemos hierro. Me voy a hacer uno de oro. Porque nos sobra el oro. A punta pala. Vale. Nos vamos, Ana. Arriba del todo. Sí, sí, pero... Yo no os veo en la plataforma aún. Ahí he visto. Y si caemos... Que caeremos. Y nos mataremos. Nos ponemos en creativo y vamos a recoger las cosas. Claro, pues sí. Que se entere todo el mundo. No, pero es que lo haremos durante el vídeo. Bueno. ¡Hala! Landrin, teletransportame. ¡Había agua! Bien, había agua. No sobrevivido. ¡Eh! Un desierto. Al lado del mar. Eso se llama mucha suerte y mucha casualidad. Sí, sí. Además, hemos caído justo cerca del desierto. ¡Qué chorra hemos tenido! ¡Eh! Pues vamos a pillar cactus. ¡Que me están llamando! Ah, pues no sé. Vete. Sí. Dígame. Me teletransportado. Pero sabes volver a casa, ¿no? Eh... Tengo un mando que me devuelve a casa. ¡Ah, vale! Me está llamando Orange. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¿Sí, Orange? Sí. No, el cable... Sí, lo del cable ya está solucionado. Lo de internet. Que vino un panda. Dile que vino un panda a ayudarte. Vino un panda a ayudarme y pues pusimos el cable por toda la casa. Dile que queda feísimo. Si hubieran venido ustedes a ayudarme, ahora mismo no tendría el cable por todo el mitad del pasillo de mi casa. ¿Está claro? Bueno, mire, discúlpeme ahora mismo, pero es que no puedo atenderle. Estoy aquí haciendo unos teletransportes aleatorios a varios sitios de un mundo que no sabe usted cuál es. Y pues eso, no puedo atenderle. Gracias. Es Minecraft. ¡Hasta luego! ¿Sabes qué hubiera molado? Que nos hubieras teletransportado justo en esa charca. Justo, justo, justo en esa. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. ¡Oh! No sin antes hacer esto. Ah, no. No es tan guay como espero. Bueno, sí, sí que es guay. ¡Josema! Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí conmigo. Vamos a poner los tres aquí. Vamos a terminar guay. ¡Josema! ¿Para qué me molesto? Vale. Ponte encima de esta arena y pica para el suelo. ¡Uy! Hay serpientes. ¡Josema! Ponte encima de esta arena y pica para el suelo. ¡Uh! ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!